Es su padre el señor Melisa Barca Año del 89 en que nació Orgulloso en ser hijo de buena mata Y más cosas que le ha regalado Dios Te recuerda como desde su infancia Mario Alberto Abarca Valente vivió Allá en Torre Camus nace el hombre Pilo de caballos como ha de olvidar Comerciando con las rutas y legumbres Por las calles siempre lo vimos cambiar De guarache cruzado en su costumbre Campesino jamás lo podrá alegar El aprecio es para todos sus carnales Para Carlos y para el güero también El respeto se lo heredaron sus padres Y también ser cumplido a su deber A mi hogar siempre atento y responsable A la orden Mario dice aquí estaré Enfrentando los tropiezos de la vida Poco tiempo también estuvo en prisión Fue el martirio por no ver a su familia Pero pronto consiguió liberación Y mientras Dios le conceda la vida No volver a ser cautivo él decidió El mayito junior también es su princesa Gran fortuna que brilla en su corazón Hoy no gozan grandes lujos ni riquezas Pero si de una mejor situación Pide a Dios que siempre se nos fortalezca Y luchar para ellos siempre es su ilusión Cosechando los jardines en la sierra Hoy la vida le sonríe mucho mejor Un saludo para todos sus colegas Su familia que quiere con mucho amor También le dicen el mayo donde quiera Guerrerense torreño del corazón Guerrerense torreño del corazón Guerrerense torreño del corazón Quiero un pelo Gracias por ver el video.